Largaron el premio Snow Trail. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 4 se roto, por el lado interior corre el 3, pure más carado que pasa a comandar la carrera. Abierto lo viene haciendo el 8, English Flux por el lado interior el 1, Croyantino, cuentan los primeros metros de la prueba. En la delantera el 3, pure más carado, con Osvaldo al derecha, cuerpo medio de ventaja sobre el 1, Croyantino, con Ramiro Barrueco. Tercera posición abierto a medio cuerpo de este, el 4 se roto con Altair Domingos, por el lado exterior de la pista avanza el 12, Capricornio Zen con Jorge Ricardo. 23, 76, el cuarto de milla, ya abandonaron la recta puesta, siempre en la delantera el 3, pure más carado. Dos cuerpos de ventaja sobre el 1, Croyantino, la tercera ubicación por fuera para el número 12, Capricornio Zen, a su costado interior corre el 4, se roto, luego se viene quedando el competidor número 5, Laki por el lado exterior de la pista, lo hace el número 9, Rejano, mitad de la prueba en 46, 85, en la punta siempre el 3, pure más carado, mantiene ventaja sobre el 4, se roto, recta final. 600 metros para el disco en la delantera, y pegado a la empalizada, el número 3, pure más carado, ahora saca 4 cuerpos sobre el 12, Capricornio Zen por el lado exterior de la pista, avanza el 8, Inglis Fluk, en larga carga lo viene haciendo el 14, Don Noble, dejan atrás los últimos 350 metros, en la vanguardia el 3, pure más carado, pega y mantiene ventaja sobre el 14, Don Noble a varios cuerpos, avanza muy fuerte el 9, Rejano, enfrenta ya los últimos 200 metros, el 3, pure más carado, manteniendo ventaja sobre el 9, Rejano que entra fuerte, último 50 metros para el disco, el 3, pure más carado, pequeña ventaja sobre el 9, pocos metros, abierto, domina el 9, Rejano en el último salto, saca ventaja sobre el 3, pure más carado, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.